Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoch Martínez. Buenas, soy Juan María Arenas. Y yo, Enoch Martínez. Y estamos en el programa 26 del martes 15 de octubre de 2019. Hoy hablamos de la tan famosa bellotada o gran bellotada ibérica con Daniel Moya, profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha e investigador en temas de ecología del fuego, restauración de ecosistemas y gestión forestal. Pero antes de darle paso, Enoch, vamos a ser feliz a la tradición. ¿Qué tal tu semana? Pues muy bien, muy bien. Esta semana, pues eso, un poco de todo, un poco de trabajo. Luego, interesante, este jueves tuve con el grupo de comunicación del CONAMA, que ya se empieza a mover. Y bueno, bien. ¿Y tú qué tal? Pues yo, mi semana, la verdad que bastante bien y bastante diversa. Tengo aquí apuntadas 100.000 cosas que he hecho esta semana. Hice un artículo en Cuarto Poder sobre los ríos y la limpieza de los ríos, que la verdad ha tenido bastante aceptación y bastante acogida. Así que lo enlazaré porque ha tenido bastante lectura. Así que se ve que ha gustado. Bueno, he estado con los temas de desarrollo de web. He estado con temas de Facebook, de Google Ads, de la Google Suite para los correos corporativos. Estas cosas de hacer web que te encaloman un montón de cosas además. Y dices, bueno, pues ya aprendo. Y nada, estoy con eso. Hablando con varios investigadores para intentar potenciar su trabajo, ¿no? De laboratorios de estos de aquí de Cádiz con los que colaboro, ayudándolos con la comunicación, pues riñéndome con ellos. Que al final una hora y media con una, otra hora y media con otra, otra hora y media con otro. Al final echas un día. Y no has hecho nada más que hablar por videollamada, pero al final es un día de trabajo. Y bueno, ya van más cositas, pero así grande, grande, grande eso. Así que si te parece, nos vamos a darle que nos cuente a nuestro invitado, que lo tenemos aquí ya riéndose. Está por aquí riéndose. Os cuento. Tenemos invitado a Daniel Moya, como ya os he dicho, que es profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha. Y sus investigaciones se enmarcan dentro de tres líneas. Principalmente ecología del fuego, restauración de hábitats, restauración de ecosistemas y gestión forestal adaptativa. Buenas, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un invitado para hablar de la bellotada. Perfecto, porque tratas todos los temas relacionados. Así que, perfecto. Yo encantado de estar aquí. Bueno, puntualizar, puntualizo, te puntualizo. Por interino, que igual creo que vamos a hablar de eso. Luego vamos a tener por ahí un rato. Y sí, bueno, esas son las principales líneas de investigación. Pero, como siempre, a lo que haya que estar. Aquí estamos haciendo docencia de botánica, de geografía, de paisajismo, de jardinería y de conservación del medio natural. No os digo más, ¿sabes? Sí, es lo que tiene el profesor universitario. Es lo que tiene que dar de todo. Pero bueno, es así como estamos en España. Ahora, cuando entremos en empleo, te explaya con la parte esta de interino. Y entonces, por lo demás, investigación sí que te dedicas a eso. Pues ahora tenemos un proyecto nacional con el INEA, donde estamos haciendo vulnerabilidad y resiliencia de ecosistemas forestales en zonas propensas a incendios. Y mira, me pilláis que en cuanto se abra la ventana de quema, la Administración de Junta de Comunidades Castilla-La Mancha va a ejecutar unas quemas prescritas que tiene como herramienta de prevención de incendios. Aquí, fuego amigo, fuego amigo. Y nos vamos a hacer el seguimiento de los efectos ecológicos, porque en el programa dice que son quemas de baja intensidad, sin efectos. Y quién sabe si tienen efectos o no. Vamos a ver qué pasa, que hay mucho tema. Que no solo que se queme el árbol o no. Hay mucha microbiología de suelo, acompañantes, erosión. Me interesa mucho. Yo soy muy crítico con ese tema. Sí, sí. Yo mira. Bueno, los que estéis oyendo no lo podéis ver, pero yo tengo aquí detrás justo mi cartelito de quemas prescritas. Bueno, pues igual sí. Vivan las quemas, vivan las quemas ahí. Mira, vamos a empezar a grabar ahora el audio, el vídeo, por si acaso. Que no lo estábamos grabando. Por si acaso. ¿Qué más prescritas aquí de Proyecto Gepriff? Este es el que acabamos. Llevamos con el nuevo Beast for Fire. Bueno, pues si sale el vídeo y si no, pues ya pondremos el enlace para que la gente, para que la gente la ponga. Como veis, invitado de nivel. Así que con el tema que vamos a hablar. Así que vamos a pasar empleo para llegar rápido a actualidad y que nos pongamos a hablar de estos temas. Pero antes, como siempre, vamos a lanzar la ráfaga de empleo y hablamos un poquito de empleo antes. Y ya sabéis que este podcast tiene sentido, o arrancamos este podcast, ¿no? Por su vinculación a la web trabajenmediaambiente.com, tu web, que si estás buscando empleo en el sector del medioambiente de manera amplia, no solo ambientólogos, esta es tu web. Y si estás buscando empleados en el sector del medioambiente, pues también es tu web, porque puedes poner ahí la oferta de trabajo. ¿Qué más? ¿Cuánta oferta de trabajo tenemos ahora en la web, Enoch? Pues mira, ahora mismo que estamos grabando, tenemos 186 ofertas de empleo. Pero 186 de verdad, que te puedes meter, aunque estén en la página 10, no pasa nada. O sea, están activas. Puedes ir, no pasa nada. Una vez a la semana las revisamos, ya lo sabéis. O sea que echadlas un vistazo. ¿Y qué destacamos esta semana, Enoch, de ofertas? Porque vamos a ir destacando, cada semana vamos a ir destacando algo en concreto. Así que, ¿qué destacamos esta semana? Porque me ha llamado la atención un dato que me has apuntado aquí. Sí, esta semana es muy interesante, porque normalmente suele haber bastantes ofertas de calidad, de prevención de riesgos, que viene muy unido, con ISO 14001. Pero es que esta semana llegamos con empleo relacionado con calidad hacia ISO 14001, tenemos casi un 40% de las ofertas. Lo cual es una pasada. Y en todas las provincias. O sea, muy, muy extendido. El tema de calidad de ISO 14001, muy relacionado, sobre todo, obviamente, a la ISO 14001, pero siempre en las empresas, a no ser que sea una empresa muy grande, que pueda permitirse tener a diferentes personas para cada una de las ISOs, o cada una de las gestiones, de los sistemas de gestión. Normalmente, en pequeña y mediana empresa, suele ser una persona la que aglomera calidad, prevención y 14001 normalmente. Entonces, muy interesante todas las ofertas que tenemos ahora. Porque hay un montón de ese tema. Y ya que tenemos aquí al invitado, que es como ya se encarga el de decir, profesor interino, vamos a preguntarle, como siempre hacemos, por su experiencia laboral, ¿no? En dos líneas, ¿cómo has llegado donde estás? Y ya después entramos un poquito a dar un poquito de cuchillo, ¿no? Por lo de interino. Pues he llegado dando una vuelta, porque soy de formación ingeniero técnico forestal. Y cuando acabo la técnica, digo, ostras, ahora meterme en la superior de Montes. Estaba un poco demasiado hinchado de las ingenierías, con lo cual hice licenciatura en ambientales. ¿Otro ambientólogo? Sí, 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 otro ambientólogo. Bueno, esto de estar en los dos sitios es como ser extranjero en una tierra, ¿eh? El ambientólogo que es forestal, vaya un pringado. El forestal que se ha pasado a ambientales, tú no eres forestal, ¿no? Es ahí un poquito en tierra de nadie. Entonces, bueno, pues me fui a Holanda a hacer la Arambus, que vaya, la Arambus es el inventazo, ¿eh? Es el inventazo para viajar, conocer gente y ver otras experiencias. En Wageningen estuve, en la zona de Einstein. Y al volver estuve trabajando en la privada, lo cual me disgustó terriblemente tanto, que hice un curso superior de especialista en teledetección y es cuando empecé con temas de calidad de aguas y me contrataron en una predoctoral para hacer restauración de incendios y al acabar la tesis conseguí una plaza de ayudante doctor en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Albacete, en el centro donde había empezado a formarme como ingeniero años atrás y, bueno, con las acreditaciones siguiendo la línea que se supone que marca la carrera investigadora, pase a ser contratado doctor, justo en el momento, y aquí ya vamos con el cuchillo, justo en el momento en el que se decide que no se pueden hacer plazas nuevas en la administración, solo sustituciones, al principio era porcentaje era cero, luego no sé qué porcentaje era de jubilados, de gente, plaza que se jubilaba, se hacía una plaza nueva, con lo cual estuve casi tres años como contratado doctor temporal, figura que no existe y es antilegal porque el contratado doctor es indefinido. Por definición. Y cualquier trabajo más de un año se convierte automáticamente en indefinido. Yo firmaba a mitad de julio y decían, bueno, querrás seguir trabajando el 1 de septiembre, ¿no? El curso que viene sigues. Cuando habían pasado juntas de centro y había decidido cuáles eran mis asignaturas, mi docencia y todo, ¿eh? Hombre, pues... Bueno, pues ya que voy a decir que sí, ¿no? Voy a decir que sí. Y se pseudo-soluciona el asunto con la interinidad, lo que nos permite tener casi las mismas competencias que si fuésemos indefinidos. Podemos pedir sexenios, ser profesores de alguna asignatura, profesores titulares, profesores principales, pero algunas otras seguimos sin poder acceder. Eso te iba a decir porque la gente que no lo sepa en investigación, el tener plaza fija en una universidad es muy importante a la hora de, por ejemplo, pedir proyectos del Plan Nacional y pedir ciertos proyectos. Tienes que tener una continuidad en la universidad. Si tu contrato se finaliza en noviembre, en junio, julio, vale que te van a renovar, pero eso tú no puedes pedir ciertos proyectos y para eso es un problema, ¿no? No, fíjate, en la base, ahora me ha pasado, en la base de la José Castillejo, que es la beca que te permite salir a hacer docencia a una universidad extranjera, en la base dicen que tienes que ser indefinido, pero estar en la lista de indefinidos. Entonces, al ser interino y tú puedes estar en el aire, no puedes optar a ese tipo de becas. No puedes ser tutor de tesis doctoral dentro de los programas de doctorado. Puedes ser director porque eres doctor, pero no puedes ser tutor de la línea de investigación. Entonces, hay por ahí ciertas cosas. Bueno, algunas se han ganado a base de contenciosos en el juzgado. Podemos pedir ser señores de investigación. no se podía pedir hasta que un juzgado dijo que un contrato de doctor interino sí podía pedir y entonces abre camino y el ministerio tiene que aceptar que podamos pedir ser señores de investigación. Entonces, bueno, muchas cosas se han conseguido así a base de juicio dentro de cada universidad, de cada centro, con comités de empresa o juntas de personal, etcétera. Esto, cuando tenemos, por ejemplo, la semana pasada a una persona predoctoral o en las primeras etapas de la investigación, siempre decimos que hacer una tesis no es algo sencillo, que no es un trabajo al uso, que tienes que tenerlo muy claro. Pues ahora complementamos que una vez echas la tesis sigues peleando, sigues siendo un trabajo. O sea, que al que le guste la investigación, nosotros lo animamos y de hecho, bueno, yo soy doctor y lo animamos a que haga un doctorado y se dedique a la investigación, pero si no te gusta, de verdad, o sea, no pienses que esto es una carrera profesional fácil, vete a la empresa privada o hazte oposiciones o no, pero vamos, no intente hacer investigador si no es vocacional, porque es... Porque es que además la carrera particular que tiene uno es acreditarse según las normas que te da ANECA, que es la Asociación Nacional de Evaluación de Calidad. Efectivamente. Eres profesor ayudante doctor y tienes cinco años para tener un currículum suficiente que te dé los puntos para que te acrediten a ser contratado doctor. Una vez que eres contratado doctor, ahí no tienes tanta presión porque es un tiempo indefinido, pero tienes que hacer una serie de... Tienes que tener una serie de valores en tu currículum, ser director de tesis, ser IP de proyectos, haber hecho estancias en extranjero, un número mínimo de horas para tener los puntos mínimos suficientes para que te evalúen, que te acrediten como titular. Y lo mismo, una vez que eres titular, bueno, pues ya es una plaza de funcionario, ahí no tienes prisa, pero tienes que tener los méritos suficientes para ser catedrático. No se puede ser titular o catedrático porque sí, hasta que no tienes un mínimo de méritos en tu currículum que decide la Asociación Nacional de Evaluación de Calidad y digo decide porque hace dos o tres años los cambiaron de un día para otro. Un día eran unos, cierran ese modo de méritos y al día siguiente son otros. En mi caso, un año, en un diciembre, me pidían 500 horas de docencia mínimo para ser titular y tres meses después me pedían más de 650. Sí, además, el cambio que hicieron, para que no lo sepa, muchos de los que eran catedráticos no hubieran pasado a lo mejor ni el nivel 2. No hubieran sido titulares. O sea, con lo que se ve en ello evaluado no pasaba ni el nivel 2, no digo el 4, el 2. O sea, que era como hace unos años fue sonado aquello. Bueno, sí, tiene su amor al arte. Sí, algo más, ¿no? Que... No, yo creo que ha estado muy bien, hombre. Ha sido ahí carrera completa, incluyendo privada. Yo solo un detallito, que eres de las pocas personas que han salido de una ciudad, han vuelto a su ciudad a trabajar, que es otro problema de los investigadores, que no sabes dónde vas a volver, si vas a volver, y no has pasado mucho tiempo en el extranjero, ¿no? Como postdoc y demás, no has pasado mucho tiempo. No, porque la postdoc la hice dentro de Castilla-La Mancha. Por eso, que es también una especie rara, hacer la postdoc dentro de Castilla-La Mancha ya es... Sí, es raro. Sí, fueron unas plazas que sacaron por doctorales para ciudadanos de la comunidad, que creo que nunca más han vuelto a salir. Hubo ahí una remesa o dos remesas y con la crisis también aquellas se fueron fuera y eso, con esa experiencia me permitió obtener la acreditación de ayudante y entré directamente de ayudante. Y eso, bueno, unos años, no muchos, pero unos años, aunque no, el periplo no fue tan largo como el que estoy viendo ahora en mis compañeros y en mis estudiantes de doctorado que llevan años, años, países, continentes y... Sí, eso es lo que nos cuentan los que hemos entrevistado en etapas más tempranas de la investigación, nos cuentan eso, los periplos, por ahí. Pues si no hay nada más, vamos a pasar a hablar de la bellotada y de estos temas que teníamos hoy pendientes. Vamos allá. Y como ya os he dicho, hoy, la gran bellotada ibérica. Si habéis entrado en su página web, para la gente que nos esté escuchando, es ahí como la gran bellotada ibérica. Y te pones a leer y lees cosas tan graciosas como vamos a sembrar 25 millones de bellotas. ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver. Esta gente... Oye, estoy escuchando un pitido raro por ahí. ¿Vale? Pues no sé, espero que se esté grabando bien, porque estoy escuchando cosas raras. Bueno, vamos con la bellotada y esperemos que no haya ruidos raros ni cosas raras. Daniel, te traemos aquí para que nos des tu opinión. Vamos a hablar de muchos temas. Tenemos aquí muchas cosas que preguntarnos. Pero así, minuto y resultado. ¿Lo ves bien o lo ves mal? 57.344. Bellotas sembradas. Lo estoy viendo ahora mismo en directo. Sí, sí, sí. Bueno, mi primera impresión cuando vi la página es, ostras, qué flipada es esta, ¿no? Sí. Así, de buenas a primeras. Yo sin leer dije, qué flipada, cuando ya leí dije, ay madre. La que nos ha caído encima. No, porque tiene por ahí un puntillo que sí que intenta hacer un protocolo de recolección, de zonificación, de no sé qué, pero, ostras, se queda en la superficie y no rasca nada, 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 nada por ningún lado, ¿eh? Bueno, eso aparte del protocolo y demás, vamos a intentar hablar un poquito de esto. A mí, bueno, lo primero decir que el objetivo, voy a decir dos datos, el objetivo que tienen es afrontar la crisis climática y frenar la desertificación. Evidentemente, todo el mundo sabe que el cambio climático y la desertificación se soluciona plantando encinas, en bellota, eso es evidente, tirar bellotas, eso soluciona el cambio climático. No sé por qué no se han puesto antes a tirar bellotas. Ya está, es que bellotar, es que no es otra cosa lo que van a hacer. eso ya, pero no, eso ya se propuso, ¿eh? Yo he oído, no voy a decir quién, pero una eminencia forestal decir que la solución sería meter bellotas en aviones y tirarlas que entonces con la presión que tienen al caer de la inercia se enterrarían un par de palmos en el suelo y tendríamos otra vez aquella península ibérica llena de cuercinias donde una ardilla pasaba saltando toda la península ibérica. Quedaros con esta frase que posiblemente la leáis pronto en algún titular de algún periódico. Sí, daba igual que fueran yesares, que fueran brezales, que fueran pastizales, que fueran humedales. Da igual, vamos a sembrar aquí bellotas, homogéneo, hay un campo como en Jaén con los olivos pues igual, de bellotas, España, alicata de bellotas, de arriba o abajo. Doñana lleno de cuercines debe ser chulo, ¿no? Sí, y la tabla de Dimiel también, tiene que ser espectacular. Molaría, molaría. tiene que ser espectacular. Y otro dato. Los yesares de Aranjuez, desaprovechaos, ¿eh? Los yesares de Aranjuez. Podríamos tener un melojar ahí. Y el sureste de España también, maravilloso. Hombre, en Murcia están deseando tener un kercus robur allí. además, sobre los invernaderos de Almería también van a salir bellotas. Hombre. Dentro. Y otro dato que quiero dar, que es que esto lo van a hacer del 1 de octubre, lo tienen muy claro, del 1 de octubre de este año al 1 de marzo del año que viene. O sea, en este tiempo van a sembrar los 25 millones de bellotas. Bueno, también antes de... Por donde empezamos. No, espera, que es que voy a decir otra cosa más. Que es que quería decir frases también, que tienen frases, también para empezar ya, las preguntas que te elitan. Tienen frases del estilo de los bosques son la base de nuestra supervivencia y están en peligro. Yo pensaba que comíamos de la agricultura y la ganadería, pero bueno, se ve que no. No sé vosotros qué opináis. No sé, no sé qué opináis. Le ha dado una vuelta en profundidad. Tú le ha dado ahí en profundidad, ¿eh? Sí, sí, no. Es a ese nivel. No, pero esto es la portada. No he entrado a ver el documento. No que sí se lo ha mirado, pero es que yo no he entrado a ver el documento. Todo esto es la portada. Y otra, el 70% de la península se encuentra en alto riesgo de desertificación y la mejor forma de combatirla es plantando árboles. Portada, frase, grandilocuente. Bueno, ahora nos das tu opinión también. Y la última, el desierto avanza y necesitamos actuar. Esas son las tres frases ahí grandes de su página web. Empieza por donde quieras. Es que, te toma esto, lo que sí que no me ha quedado claro, no sé si por qué no he rascado tanto como tú, ¿de dónde sale esta propuesta? ¿Qué proponen esto? Pues a mí me gusta que el entrevistado me haga la entrevista a mí. Eso es maravilloso. Genial. No, a ver, esto, vamos, yo sé que uno de los que lo lleva, no voy a decir el nombre, vamos, no es muy difícil rascar un poquito y te lo encuentras el primero. ¿Hay algún libro o algo? Estos son dos asociaciones que se llaman. Una es Reforest Action o Reforest Action Network y otra red ibérica de guardianes del bosque. Digamos que son los nombres de las asociaciones que lanzan esto, pero luego hay personajes muy interesantes detrás. Sí, y además las dos asociaciones si miráis el logo son idénticos, o sea, el mismo reborde, tienen que ser los mismos, son los mismos, además lo he diseñado el mismo el logo. Pero esta es una persona que a mí, por ejemplo, en mi web de restauraciondecosistemas.com ya contactó conmigo para intentar meterme una idea de estas locas y dije, no. Ya está, no. Pero detrás, la verdad, que estos lo han lanzado y yo pensaba... Esto hablaría mucho como una fundación biodiversa. No sé, yo por cosas que... No, no, no. A veces intento captar fondos por ahí. Esto sería alguna cosa así de concienciación social o vertebración de grupos... Pero no tiene nada esto. No, no, es que hemos estado mirando y la única asociación, un pelín famosa, asociación, institución, público, privada, un pelín conocida, es ARBA, que es una asociación... De arboricultura. De ar... Asociación para la restauración del bosque autóctono, se llama, y es la única que tiene un poquito... Todo lo demás son pequeñas asociaciones de pueblos y cosas así. Por suerte, no hay ninguna institución detrás que lo que tú dices. Pero es verdad que esto se lo cuela en una fundación biodiversidad de ese que dan tan a gusto. Sí, sí. Hombre, el único punto que le veo es ese. El único punto que le veo es que puede ser una cosa de crear conciencia, de generar un tejido en la sociedad. Yo lo que estaba viendo en Twitter es que se estaban apuntando un montón de grupos scouts, coles, que hacían su día... ¿Qué van a hacer en su día del medioambiente? Total, ya lo hacían, ¿no? Esto de coger una plantita, irse al solar de atrás y plantarla, pues en vez de ser una plantita cualquiera, igual van a seguir el protocolo este de buscar unas bellotas y ver en el momento en el que maduran y qué sé yo. Por ahí aún podría tener un pase la historia de hacer un gran protocolo para que si esos grupos quieren hacer un algo común puedan ir por ahí, pero claro, con todas esas frases grandilocuentes. Ahora estoy mirando ahí un mapita, estoy dándole aquí una vuelta mientras estás hablando, Juan, y aquí hay un mapita, yo estoy mirando en mi zona y aquí hay personas individuales plantando semillas. Sí, porque puedes apuntarte a título personal, puedes apuntarte. A título personal, a título de colonización. Daba así, ya por empezar con preguntas, este tema, una vez que en una charla y con un cinto ya lo hablamos de la importancia de restaurar, de utilizar a la gente para restaurar y que puede ser negativo en algunas cosas, pero genera concienciación. Pero, es verdad, pero 25 millones de semillas no es cuatro coles plantando cuatro semillitas para que los niños se conciencien, eso es algo más, creo yo. Se me escapan los números, pero es que yo lo veo muy exagerado, ¿no? Yo, mira, yo en mi trabajo trabajo en temas de educación ambiental en la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Ciudad Real y sí que se hacen este tipo de actividades todos los años y se dedica en el vivero, o se dedica planta para ello, pero digamos que va dentro de un marco con unos monitores, se hace un seguimiento, se implica en los ayuntamientos, se implica en los colegios, digamos que ahí se estructura bastante más, ¿vale? Y de hecho yo diría que lo único que voy a salvar de toda la página web que tienen y de todos los mensajes que tienen es un parrafito que dice lo mejor es contactar con organizaciones locales dedicadas a la conservación de la naturaleza o ayuntamientos de la zona para que os recomienden dónde sembrar. O sea, yo lo único que salvo de toda la web es ese párrafo porque es que es así. O sea, yo conozco asociaciones, le comentaba a Juan, la Asociación Reforesta que hace cosas en Madrid, me parece una asociación que hace trabajos verdaderamente buenos y hace seguimiento de los árboles que planta y se lo curran y hacen más restauración que plantar árboles. Entonces, lo que sí que no deja claro en ningún sitio que restaurar no es poner plantas, ¿no? Quizás ese es uno de los primeros fallos. Sí, pero claro, pero es que la persona con la que yo estuve hablando me cortó la conversación cuando le dije que restaurar no era plantar árboles y él me dijo vale, pues es que yo voy a plantar árboles y me da igual lo que me digas. Entonces, partiendo de ahí porque era un yo planto y planto y llevo plantados 200.000 árboles me dijo y voy a seguir plantando y me digas lo que me digas y dije, pues ya hemos acabado la conversación. Yo creo que la iniciativa tiene pinta de eso, ¿no? En ese sentido va lo que yo te estaba diciendo que tiene pinta de vamos, el único, el objetivo último, el fin último es plantar. No es hacer una restauración o ver qué hay en el entorno o ver si en la zona se podría regenerar naturalmente por lo que hablabas tú antes y que es por donde yo al final voy a salir en cuanto me tiréis un poco voy a salir por la restauración. eso es lo que queríamos, tirarte por ahí. En una zona incendiada porque además se dice muchas veces se han quemado 14.000 hectáreas, 14.000 hectáreas que vamos a reforestar. Bueno, lo primero que por favor no lo hagáis. Alcaldes, políticos, gestores, no les hagáis caso a esta gente que busca el titular del periódico fácil porque es contraproducente. Primero te gastas una pasta que no es necesaria y no solo que sea necesaria porque si tuviese algún valor secundario porque algunas veces hablando con técnicos dicen bueno, pues al final se hace la reforestación aunque no fuese necesaria das unos empleos a la zona, los viveros se ven das unos beneficios económicos a los viveros de locales, vale, pero y si generas un efecto negativo si generas daños al ecosistema que pretende restaurar lo que estás haciendo es gastando pasta en generar daños. Entonces, bueno, nosotros en restauración y en el resto de restauraciones, de perturbaciones entiendo que va por la misma dinámica pero primero haces una zonificación de cuáles son las zonas de emergencia o de alta necesidad donde hay que entrar y ahí defines cuáles son las acciones a realizar. Incluso defines temporalmente cuáles son las acciones o cuál es el cronograma en el que se deben implementar porque si todo eso no va en su secuencia para hacer un seguimiento de la efectividad, para hacer un seguimiento de recuperación natural, etcétera, lo que puedes hacer es estar invirtiendo en obtener lo contrario del objetivo inicial. Con lo cual, ya desde aquí a Gran Belletada Ibérica punto RG por favor no participéis en zonas incendiadas porque generalmente que entren no sé cuántas personas eso es lo que te iba a preguntar en zonas quemadas porque si se han quemado en baja intensidad lo normal es que hay una regeneración natural y no haga falta que entre nadie a plantar nada pero si están quemadas con alta intensidad con alta severidad que no entren hasta los 5 o los 10 años por lo menos porque en esas zonas que además sean zonas donde haya mucha vegetación que había alta pendiente y por eso ahí la severidad del fuego ha sido mayor son zonas muy sensibles son zonas muy vulnerables a perder el suelo si perdemos ese suelo metes en un autobús de gente a 50 personas andando por allí con sus palitas y excavando para meter la bellota o lo que sea al final lo que vas a conseguir es una remoción de suelo con un riesgo de erosión en la siguiente precipitación que lo único que puede ocurrir es que se pierda todo ese suelo y lleguemos a estadios sucesionales mucho más anteriores que la propia degradación que podía haber pasado por el propio incendio entonces yo les pido que ahí no entren decirme si en alguna otra situación puede ser tan tan claro como esta pero ahí no entren en incendios no entren es que en incendios que no entren pero es que en ecosistemas hay ecosistemas arbustivos que tampoco no entres en un yesar no entres en un brezal no plantes es que ahí el problema sería identificar no zonas no arbonadas sino zonas que estén en el si me dejáis hablar de series climáticas o potenciales de vegetación no sé yo por eso por eso ya sé que la pitosociología no en una zona de yesar espera Dani por aclarar un poco para la gente que nos esté escuchando porque como te dije tengo varios programas oikos sí que es un poco más nivel pero este es para que lo entienda todo el mundo entonces cuando hablas de series climáticas Daniel se está aquí refiriendo a lo típico cuando éramos muy pequeños nos contaron que primero va la hierba después va el arbusto y después va el árbol como algo lineal y que siempre ocurre así pues bueno primero no hay suelo luego si hay suelo luego herbáceas luego arbustos luego árboles eso es la serie climática y la serie de vegetación la fitosociología que se ha demostrado que no es así que no o sea puede ser ecosistemas súper buenos súper valiosos y que establemente sean herbazales o que sean o que sean pues eso los ecosistemas de arbustos como pueden ser algunas en zonas en zonas con mucha concentración de sal o con mucha concentración de yesos el potencial lo máximo que pueden dar son arbustos que están especializados en vivir en esas zonas están adaptados la evolución les ha hecho que se adapten a vivir en esas zonas y no puede vivir ahí ninguna otra especie de hecho por desgracia yo en la zona del sureste peninsular en la zona de Ginn que es la frontera de Albacete con Murcia aquí hay unas repoblaciones de pino carrasco que fueron muy famosas porque el técnico no tuvo el técnico forestal no tuvo en cuenta todas estas consideraciones hizo una repoblación en una zona donde no había árboles en una zona de Saladar y como podéis comprender pues el número de marras fue altisísimo y los pocos pinos que quedaron 30 o 40 años después no pasaba ninguno del metro de altura con lo cual meter ahí lo que hizo fue un desbroce quitó todo el matron acompañante quitó el suelo para quitar las placas de calcio que se forman debajo del suelo hizo un destrozo brutal hizo una inversión brutal para intentar meter árboles en una zona donde no podían vivir esos árboles entonces hay un ejemplo no de incendio mira llámese uno de no de incendio no de incendio donde la reforestación hace una antirrestauración consigue los efectos negativos que pretendían de hecho a mí no me gusta llamar es que con la bellota no se pretende aunque yo diga restauración en realidad es una forestación es que no pondría ni el re delante en algunas zonas lo que sería sería una forestación eso es y no será esta historia y lo digo yo que soy asturiano no será esta cosa de que cuando ves un bosque asturiano lleno de sabes súper verde súper frondoso ya decimos ah esto es precioso esto es naturaleza viva y luego te vas ahí a Extremadura ves una dehesa y dices uy que pobre no lo sé pues oye a lo mejor es que tenemos demasiado metido en la cabeza que tiene que ser todo verde y frondoso y no se puede andar entre los árboles bueno yo me voy a ir a paisajismo ya que sacas el tema de porque eso es calidad nosotros lo enseñamos así como calidad que son procesos respuestas psicológicas del observador donde efectivamente la máxima calidad es mucha vegetación muy verde altura cambios de color y efectivamente te vas a hasta hablar de deimiel o te vas a usar la tarde y aquello de como calidad paisajística oficialmente tiene poca poca entonces a mi me encantan los ecosistemas también porque somos los bichos raros nuestra calidad nuestros parámetros de calidad no entran en el aceptado socialmente pero por eso hay que meter otros parámetros para evaluar esas zonas especiales aparte de que ya puedan tener por sí una figura de protección porque estas que estamos diciendo de alguna u otra manera la tienen tiene que tener otros valores y ya se incluye dentro de calidad paisajística valores culturales valores zonales valoración local y al final la evaluación bueno la evaluación de un técnico que tiene que hacer esa zonificación esa puntuación pues es la que pero lo que se tiende es a incluir la percepción social de la de los agentes sociales de la zona de todas formas creo que eso es algo reciente porque yo recuerdo haber leído algún estudio que decía que que hace a lo mejor era un estudio comparativo que hace 40 no sé si era igual digo 40 y eran 60 años ante las mismas imágenes porque repitieron un experimento eso 30 años después 40 años después con las mismas imágenes hacía tiempo atrás la gente rechazaba más el bosque que ahora y ahora lo veíamos o sea en aquel momento se intentaba tirar por ecosistemas menos arbolados por ecosistemas más agrarios y ahora todo lo contrario y yo recuerdo cuando estuve estuvimos debatiendo esto creo que era mi etapa de estudiante no sé si de máster estuvimos debatiendo esto era nosotros lo que debatíamos era que cuando había mucho bosque o cuando para la gente el bosque era donde se escondían los guerrilleros donde se escondían las donde estaban los lobos claro las alimañas las alimañas que le llamaban y era un sitio malo entonces huían un poquito del bosque para ellos era mejor tener al lado de las casas que no hubiera arbolitos que se viera bien que no pudieran entrar a robarme esa es una percepción que cambia a final del siglo XIX con con la visión de la naturaleza como algo salvaje donde vivir una aventura sí pero esto era esto era un experimento mira cuál es el primer parque nacional que que se pone como figura como tal en España no bueno en España vino poco Yellowstone vino poco después sí eso te iba a decir que en España fue un poquito después fue Picor de Europa ¿no? Covadonga en 1918 el año pasado fue el centenario el centenario sí claro entonces Yellowstone coge esos parámetros y los extrapola a pues esas zonas con grandes mamíferos con muchas coníferas de gran envergadura paisajes alpinos y el resto del mundo se pone a copiar si miras los primeros parques nacionales que se hacen en España también son grandes zonas alpinas con mucha vegetación y si es posible que tengan sus mamíferos y sus lagos porque el agua da calidad paisajística eso sí bueno ahí enlazando con la gran bellotada seguimos que nos hemos ido por ahí no para nada a mí no me parece que nos hayamos ido por una cosa seguimos pensando en zonas arboladas bellotadas la lástima es que el conocimiento científico y hay crítica no sé si a todos a los que hacemos divulgación a los que hacéis ciencia no hemos sabido transmitir a la sociedad estos otros estos otros parámetros de valoración de los ecosistemas y lo de que valorar ecosistemas de alta montaña muy bien que Monfragüe sea espacio natural protegido las tablas de miel Doñana pero los últimos parques nacionales en España han sido Sierra del Guadarrama en Madrid Sierra de las Nieves en Málaga dos sierras o sea dos zonas de alta montaña que sí que el pinsapo hay que protegerlo pero a lo mejor era más protegible habría que proteger más el ecosistema de Alcornocales de la zona baja de Cádiz el estrecho de Gibraltar o incluso la zona de Cádiz de pinsapos antes que la zona de alta montaña de Sierra de las Nieves en Málaga que sí que es muy valiosa y que tiene claro tiene agua tiene río igual tendríamos que proteger un monte mediterráneo que es más nuestro y está también muy atacado más que la alta montaña o sea uniéndonos pero seguimos pensando alta montaña y árboles solo existe eso y yo creo que con esa idea es con lo que esta gente y a ver estamos hablando de la gran bellotada porque mucha gente lo está moviendo como algo maravilloso normalmente gente que no conoce mucho esto porque no a ti te ha pasado algo curioso también con Apia ¿no? ¿Apia? No ¿Apia no? No ¿La asociación esta que me preguntaron? Sí Sí Mira yo pertenezco a una asociación extremeña que se llama ACIMA que es la asociación para la comunicación e información ambiental ¿vale? Están en Extremadura y se ve que les ofrecieron dijeron les ofrecieron unirse a este tema ¿vale? y ellos pues tienen varios técnicos o gente que conoce y preguntaron lanzaron oye nos han ofrecido esto nos apuntamos y yo le puse yo les dije oye mira yo veo estos pros y veo estos contras elegir vosotros obviamente no se unieron ¿vale? y yo creo que cualquier persona con un poco que sepa de lo que está hablando pero pero tienes que digamos que tienes que pararte un poco a pensarlo porque también tengo compañeros yo soy ambientólogo y tengo tengo relación con muchos ambientólogos también que están estudiando terminando la carrera y enseguida se subían al carro o sea tenías que hacerles tenías que hacerles ver y pararse un segundito y decir oye piénsatelo un poco a ver ¿qué pasa si esto plantamos donde no se debe? o ¿qué pasa si tal? o ¿qué? y realmente sí pero no es tan sencillo yo creo darse cuenta no lo sé pero a mí es la sensación que se me ha dado sí vamos yo creo que yo creo que es lo que lo que tú dices otra pregunta que te iba a decir que igual tú tienes datos Daniel que es la masa forestal en España está creciendo ¿no? está creciendo sí pero la masa forestal arbolada o no está creciendo o al menos no está creciendo uniformemente esto sí que es cierto con lo cual sí que vaya me parece que esos datos que has dicho esas grandes frases esas frases grandilocuentes que has dicho al principio que tienen la página son el cuñadismo de la ecología y son esa conversión de datos bueno pues no está creciendo o no es una no tiene una clara línea pero bueno pues si le dan la vuelta y venga con un par está decreciendo ¿eh? entonces por ahí sí que puedes hacer además en Logan pues yo entiendo que llamativo ¿no? en ese sentido de que cuelan bien ¿no? más que si te digo hombre está creciendo pero el ritmo la pendiente de la creciente no es tan alto y está desajustado en la zona mediterránea en la zona atlántica y además en la zona norte no sé qué con el gradiente de cargillacito eso no vende nada está fuera este tío pero ya ¿qué me ha contado ahí? me he perdido en la segunda frase ¿no? entonces claro yo entiendo que efectivamente esos super eslóganes maltratando la información real vendan vendan y lo que tienes que hacer es convertirlos a tu objetivo efectivamente tenemos un problema en las zonas del semiárido donde me vuelvo a ir a lo mío con los incendios a tu objetivo cuando has dicho convertirlo a tu objetivo aquí no veo una contraposición creo que las personas que van en la bollotada están en la misma línea que nosotros quieren restaurar un ecosistema degradado lo que pasa es que mal lo hacen mal porque no tienen el conocimiento o no quieren tener el conocimiento me has dicho que su frase es que a veces hay menos árboles sí iba por ahí ¿no? sí bueno y si me preguntas ahí te digo sí no hay más superficie forestal menos superficie forestal albolada quiero puntualizar que el objetivo es el mismo que no estamos aquí debatiendo con alguien con un objetivo distinto lo que pasa es que tú Dani y nosotros estamos intentando apoyarnos en la ciencia y la otra gente lo hace desde el corazón y el problema es que desde el corazón yo no voy a pelear a corazón abierto igual no hemos dicho eso en ningún momento no, no, no ya, ya pero que quiero que quede claro la iniciativa en ningún momento vamos a pretender decir esta mala gente que se está intentando lucrar con no este bulo que para engañar a la gente no, no para nada exactamente yo entiendo que es todo lo contrario yo entiendo que es fíjate esta gente que gana le está echando sin tener un apoyo económico efectivo detrás ni van a conseguir algo lucrarse de alguna manera directa van a conseguir enlazar a un montón de gente haciendo teniendo un objetivo que va en esa línea mejora de medio ambiente ese sea como el objetivo final claro por eso la está muy bien lo que está más planteado vamos a decirlo así la idea está chula por eso yo te decía que esto convirtiéndolo en un proyecto de educación por los sitios que yo ando en un fundación en pedir un proyecto de fundación incluso hasta un FECID si lo hace una universidad podría ir o sea la idea no es tan mala y además incluso claro lo que está mal son las tapas es zonificando diciendo a la gente que puede y que no puede hacer coordinadamente no hay un un mogollón de gente a la torera sin más conocimiento el día domingueros que en vez de tirar las mondas de la naranja van a tirar semillas al campo pues no aquello no debe ser de otra manera ¿no? ya no sé lo que te estaba diciendo yo porque me ha vuelto dicho claro con los incendios con los incendios y está reduciéndose claro está reduciéndose el número de árboles está reduciéndose la superficie forestal arbolada ciertamente hay un hay un umbral en el sureste de la península donde pasamos a zonas semiáridas y áridas que cuando hay una perturbación una sequía un incendio es difícil que que de manera natural vuelvan a recolonizar la vegetación de la zona incluso ahora que tenemos el problema de alóctonas muchas de estas zonas son recolonizadas por especies invasoras y hay zonas que el problema está empezando a ser complicado te iba a preguntar eso te iba a preguntar ya que enlazando junto con esto justo con esto lo de que plantando árboles se reduce es difícil la pregunta porque no la lanzas ¿no? no, no, no quería plantearla muy sencilla que plantando árboles se reduce la desertificación ¿cuánto de verdad tiene esa frase? porque para mí si una zona se está desertificando da igual lo que plantes cero ¿no? claro hombre lo que tienes que para hacer ese intento de frenar la desertificación lo que tienes que hacer es volver a recuperar el ecosistema que tenías un árbol no es un ecosistema ¿no? entonces por ahí hay que tener mucho cuidado y es que yo directamente claro el problema que tengo yo en estas zonas que me estoy imaginando es que el éxito va a ser tan bajo que solo veo posibilidad estoy mirando aquí el mapa en estas zonas semiáridas de Lorca de Archena de Mula que como se meta un tropel de gente se baja en tres autobuses a pisar el monte para sembrar semillas es que van a hacer una compactación de suelo y van a fomentar la erosión que aquello va a tener el efecto totalmente contra el que están buscando por muy buen rollo que lleve la gente del grupo scout o la asociación de vecinos que vaya ¿no? sí, sí, sí que estaba mirando el Twitter y la gente que está apuntando es el perfil es este tipo ¿eh? sí, sí sí, sí pues un señor que no, por eso hacemos este programa para intentar que la gente nos escuche y que diga oye voy a hacerle caso a esta gente no voy a apuntarme a esto por eso tomas en este programa y si no no lo hubiéramos dado dado bombo si no hubiéramos esto con lo cual ya te digo en sí la idea no es mala pues no sería más fácil ahí meter algunas acompañantes algunas aromáticas propias de la zona para empezar a fomentar que que haya entrada de otras especies o que haya un proceso de entrada de materia orgánica a suelo no sé claro tiene un problema el que la planta no lo va a ver que son muy cortoplacistas y plantar un árbol libar diez años después y si el árbol tiene dos metros dices ostras mi árbol ¿no? si plantar un árbol escribir un libro y tener un nipo pero si haces fertilización de suelos y echas unas semillas de protectoras y dices bueno por dentro de 200 años aquí quizá crezca un árbol ostras ya yo creo que el egocentrismo este cortoplacismo no tendrá tanto resultado ¿no? en educación ambiental hay una parte que se utiliza mucho esto es unir a la persona con el árbol que ha plantado para que lo cuide un poco porque si hay que regarlo lo riegue típico que vas por los pueblos en un camino que está plantado y cada arbolito tiene su circulito con el nombre del niño que lo plantó digamos que es algo que se utiliza pero para eso para educación ambiental no para hacer una restauración de un ecosistema claro claro ahora estaba mirando también por esto de quienes participan con un tejido de células estamos creando un tejido celular de participantes con las células me iban a meter genética y en la genética de poblaciones sí por eso pero parece que quiere hacer como pequeño como conexión de grupos que todo el mundo sepa que está haciendo otro para que y hay una red de actuación sea más importante que la actuación individual eso me parece bien también esa idea es buena sin criticar lo que voy a criticar para mí es un movimiento es un movimiento anarquista de yo hago lo que puedo en la medida en lo que puedo donde yo quiero y sin nadie por encima eso es lo que a mí me parece esta propuesta algo así como mira haz haz como quieras donde quieras con cuatro patrones básicos pero haz vamos a lo último el desierto avanza la última frase grandilocuente de la web el desierto avanza y necesitamos actuar en serio el cambio climático no se combate pero en muchas otras líneas claro no sé si antes paralelamente o complementariamente pero claro que claro que tenemos que actuar sí pero quizá yo creo que incluso por lo que hablamos de educación ambiental esa sea una de las líneas fuertes que tiene el programa hacer esta red de pensamiento y que la gente tome conciencia de que hay que actuar y que igual que el domingo te vas a poner una bellota pues tienes que ir el viernes a protestar contra el cambio climático firmar por una petición para que reduzcamos o ser parte de y no coger el coche y no coger el coche para ir a comprar el pan y a lo mejor para plantar la bellota tampoco hay que hacer un ciclo de vida de esa bellota plantada una de las últimas preguntas que te iba a hacer y no crees que estas estas medidas igual que alguna de las que propone Coenves no sé por qué voy a darle un palo a Coenves otra vez en este programa no sé por qué algunas de estas medidas son en plan oye yo me siento bien y ya el lunes vuelvo a ir con mi coche con mi coche todoterreno en un trayecto que voy a hacer andando con mi todoterreno a trabajar porque yo lo valgo ¿no crees que esta medida sea una forma también de sentirte bien el fin de semana para compensar lo que no has hecho durante la semana? de limpieza de karma ¿no? es que yo muchas veces bueno si realmente compensase mira oye a lo mejor no te diría yo que no sería una buena solución hazte el ciclo de vida ¿cuánto has contaminado esta semana? mil no vale con diez eso no viendo compensa mil las compensatorias tienen que estar al mismo nivel que la contaminación ¿no? si es como yo compro todo en plástico pero lo tiro al contenedor amarillo claro compra menos plástico si puede ¿no? y yo lo veo un poco por ahí con eso me voy a ir por otro lado a lo mejor no te preocupes tú lo enganchas que eres un mago de enganchar la sidar de olla por lo que veo la sidar de olla con el tema principal estaba viendo una conversación en Twitter donde había la visión donde estaba la visión española porque Greenpeace hablaba de que les parecía mala idea cambiar el uso de plástico por el uso de material por papel ¿no? por el uso de material forestal sí es que eso es un tema complicado claro estaba viendo la visión del departamento de agricultura del servicio forestal y decían bueno las emisiones la contaminación global de usar plásticos es brutal y la de usar servicios forestales certificados sostenibles no solo negativas sino incluso podría llegar a ser positiva otra cosa es el recicla reutiliza y reduce pero una vez que tenemos que usar ostras yo os lo digo espero es mi mi esperanza que por algún lado salga una gran normativa directiva o algo que prohíba o que haga que sea una medida efectiva para reducir plásticos y que sean y que sean utilizados resinas maderas corchos y demás productos forestales mi recomendación de hoy va por ese camino así que luego te cuento vale y así a ver si la gente se anima a hacer estudios forestales y de medio natural estamos fatal de alumnos pero si hacen estudios forestales que no sean como los de la bellotada que me he encontrado varios de reforestar lo importante son los árboles bueno que sean los que quieran luego ya les hablamos sí pero bueno pero que le hables tú que le hables tú que hay algunos todavía igual que biólogos y también algunos rancios que tela hay algunos también forestales que tela y de ambientólogos que tela sí 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 pues no sé si los forestales y esos ambientólogos que grupos de gentuzos estáis juntando macho por cierto hace la última la última yo creo que ya cerramos esta parte a no ser que no obtenga alguna hace poquito en Albacete os estuvisteis reunidos es que no recuerdo bien cómo se llama el congreso pero gente muy importante en la ecología curso de restauración curso de restauración y que estuvo gente para quien lo escuche pues como Jordi Cortina Fernando Maestre que en tienda de ecología son gente pues unos referentes en España del tema de la ecología y la restauración de ecosistemas y estuvisteis debatiendo de esto de la bellotada cuál era su opinión la misma que nosotros sí sí va por el mismo sentido además bueno me voy a hacer aquí una vendida de un libro de los tantos que tengo para el día el curso nos dimos hostias nosotros mismos eso de buenas a primeras porque si era un curso de estructura en dos días hicimos un día súper ingenieril pero en plan cómo se diseña un dique para hacer restauración hidrológico forestal con lo cual como ves no hay mucha restauración y un día iba por ese tema y otro día iba por la línea ecológica global nivel paisaje donde la confluencia de las dos temáticas la verdad es que tenía esta cara que hablamos de era coña pero claro que yo lo llevo en mí implícito en mí de lo forestal con lo ambiental hay que estructurarlo esto hay que estructurarlo no se puede hacer restauración ecología básica para restauración teórica que la línea que por la que abogamos seguir ¿no? o una de las líneas que se abogan por seguir pero luego está la manera de actuar y las herramientas existentes y el trabajo que hace hoy en día la administración la unión de los dos enfoques es difícil pero está pasando con lo cual no sé cuál era la pregunta pero sí que habéis tenido personas relevantes y que habéis hablado de estos temas me habéis comentado pues saber un poquito si habéis sacado este tema que lo habéis sacado cuál era la opinión porque igual aquí pueden decir sí es la opinión de Noc de Juan y de Dani pero en el mundo científico hay consenso por lo menos en el mundo de los ecólogos incluso de los forestales hay consenso que esto de la bellotada es una o sea que no que no se haga más o menos hay consenso no tanto que no se haga sino las críticas iban en este sentido el mismo que hemos hecho nosotros que quiero remarcar eso en este gran sentido de bueno pues hay que tener cuidado hay que coordinar un poco hay que saber lo que se está buscando lo que se está realizando para que al final no nos llevemos a engaño también muchas veces yo creo que igual si vamos a limpiar el karma a este zen uno tampoco se puede engañar y decir bueno pues planto tres bellotas y cuando llegue al año siguiente vea que han muerto que sentido ha tenido ese gasto de tiempo de dinero si se está empeñando en plantarlas en un sitio que no es yo ahí lo mejor que puede pasar es que se la coma un jabalí y has alimentado un jabalí claro también eso es lo mejor que puede pasar lo que pasa ponemos un comedero y no es más eficiente ¿no? sí bueno no sé si alguna cosa o pasamos de sección o alguna cosita más que puntualizar no yo creo que está bien dani alguna cosa que te hayas dejado pasamos de sección no ahora vendo más libros venga ahora vende tu libro venga pues vamos a ver que nos han vamos a ver que nos han dicho los oyentes que lo estaba diciendo y he lanzado a Rafa Gallo solo me he hecho trampa al solitario y ya estaba ponte la mano esa ponte la mano esa me la pongo a mí mismo a la mano que me he hecho trampa yo al solitario así que eso vamos con los oyentes que sí que tenemos dos intervenciones de oyentes comentando nuestro programa anterior no nos suele pasar así que no cuenta que nos han dicho oyentes y participantes del programa que estoy viendo los nombres de los dos los dos invitados en el podcast bueno tenemos por un lado Pati Villarrubia que ya hablamos y como la semana pasada estuvimos hablando de plásticos y de nanoplásticos y microplásticos pues nos dejaba un comentario muy interesante sobre la afección a la salud a la salud humana ella decía voy a recortar un poquito de lo que había dicho pero decía si puedo añadir algo a la conversación con respecto a lo que se sabe y lo que no se sabe como microplásticos y nanoplásticos afectan a la salud humana pues es bien cierto que no se sabe mucho no obstante también hay que decir que también también hay que decir que no se ha desarrollado aún la metodología adecuada para evaluar ciertas cosas y o no existe aún la tecnología adecuada para evaluar lo que se quiere mirar entonces y puntualizaba más todavía y encima es súper caro entonces son ver los efectos de la salud humana de microplásticos nanoplásticos es algo muy complicado muy complejo ya lo dijimos un poco la semana pasada sí pero aquí esto iba en la línea porque decíamos la semana pasada para que no lo escuche y si no os animamos programa 25 escucharlo decíamos que que bueno que no se había no se ha demostrado que tuvieran problemas sobre la salud humana claro él no se ha demostrado en ciencia quiere decir que no se ha demostrado y y pati que quien lo recuerde estuvo hablándonos de movimientos tras fronterizos de plástico es un programa súper interesante también como mandamos los residuos de aquí en vez lo cuenta como reciclado pero están en china y luego en los mares de china la culpa es de china cuando la culpa es nuestra pues ese programa que hicimos con ellos esta chica es lo que nos puntualizaba nos puntualizaba esto y muy bien puntualizado que que quede consta que está muy bien constancia que está muy bien puntualizado estamos totalmente de acuerdo con ella y en la siguiente el aporte de los oyentes pues este era Estefan pero no recuerdo muy bien a qué se refería sí yo se refería a que yo dije en cierto en un momento que ojalá el tema de los microplásticos había suscitado la atención mediática tanto de tanto de tanto de periódicos como de incluso a nivel científico que hablar de microplásticos y nanoplásticos ahora ya te abría la posibilidad muchas revistas tanto científicas como como generalistas y que se descubrieron hace nada los microplásticos y que en 4 o 5 años ya están en todos sitios o 10 ojalá que con el cambio climático hubiera sido así que en cuanto se empezó a hablar del cambio climático ojalá que al poco tiempo hubiéramos estado con legislación dura con tal que no es así con microplásticos si está siendo así parece ya nos ha dicho Dani que querría que fuera mucho más dura todos nosotros también pero ya se está poniendo legislación y con el cambio climático ya se sabe hace muchos años y aquí no se toma ninguna medida y Stefan nos mandaba un tweet además un tweet así condensadito interesante como siempre el programa nos dice en relación con lo del cambio climático que comentáis de hecho si hubo un boom muy importante en su momento recomiendo muchísimo la lectura de este artículo losing her bueno dice que la es que me ha apuntado es que me lo he perdido bueno la década perdida que estamos la década perdida para el cambio climático a ver espérate que vuelvo atrás y lo leo es que le he dado le he dado no entiende su letra no 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 es que estoy en la tablet le he dado al archivo y me he ido es un artículo del New York Times de 2018 que decía losing earth the decade we almost stopped climate change en la década en la que podíamos haber parado gracias gracias me he ido me he ido en la tablet le he dado donde no le tenía que dar porque se me ha puesto en negro porque lo estaba diciendo en memoria y no se me ha ido el archivo sí pero bueno al final lo que quería decir es eso que hemos perdido mucho tiempo con el cambio climático poner poner el sí pero esto es de hace tiempo el artículo es infumable es un puñetero libro o sea de verdad no es cortito quizá ha habido demasiados intereses negacionistas con eso que han jugado un papel importante y han metido mucha pasta en demostrar el negacionismo incluso quererlo convertir en creencia creer en el cambio climático esto no es creer aquí hay una hipótesis de que el cambio se está produciendo un cambio climático que aún no hay ninguna evidencia de que sea mentira con lo cual si la hipótesis no se rebate es que es ya está ya está incluso fíjate yo me acuerdo de aquel artículo que decía y aunque no el riesgo de no tomar medidas contra que pudiesen generarse esos efectos si son todo beneficios efectivamente entonces ahí la tostada yo creo que la ha ganado quien ha invertido en el negacionismo y yo creo que con los plásticos vamos por el mismo camino no bueno si no yo creo que aquí se están tomando algunas medidas más quizás es más evidente ¿no? pero llevamos quizás es más evidente abrirle la panza a un a un microplásticos o ver en la grasa de un gran mamífero microplásticos que afectan directa mientras tu salud es como el TNT a la década que llevamos de retraso eso es a lo que yo me refería bueno podría ser peor ¿no qué? si si no 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 vaya pues dos aportaciones muy interesantes así que quien quiera comentar una última cosa de los oyentes quien quiera comentar hemos abierto un canal de telegram para quien quiera comentarnos y quien quiera comentar los programas con nosotros hacernos preguntas lo que quiera hemos abierto un canal de telegram vamos a poner aquí el enlace pero es podcast actualidad empleo ambiental buscáis eso así y podéis entrar al canal de telegram así que si nos estáis escuchando habéis llegado hasta aquí aunque solo sea para decir yo escucho el programa entrar no lo decís si os volvís a salir pues mira lo que nos han dicho porque hemos avisado obviamente que vamos a estar con con Dani y vamos a hablar de la gran bellotada y nos decían y nos decía uno de los de las personas ¿no? me decía me sorprende lo de la crítica a la gran bellotada aunque se vislumbran puntos fuertes sobre los que sobre los que incidir espero que también se valore lo positivo de la iniciativa si lo hemos valorado todo lo positivo de la iniciativa todo lo positivo lo hemos valorado está hecho ¿no? yo creo que sí oye por contar lo que dicen también si si no pero oye que me alegra que nos dejen estos comentarios para eso hemos abierto el grupo efectivamente bueno pues Enoch nos vamos con la agenda rapidísimamente que como siempre el programa de una hora se nos va a hora y diez como siempre estoy a traición es programa de hora y diez minutos venga vamos rápido con la agenda ¿qué tenemos de agenda? bueno voy a resumir muy mucho interesante 17 de octubre tercer foro de turismo sostenible de Canarias como imagino que no todo el mundo vais a ir corriendo a coger un avión para iros el día 17 a Canarias lo que siempre decimos además del networking personal también se puede hacer networking en redes hashtag vero de v e r o de t s 2019 echarle un vistazo y seguro que vais a conocer gente interesante y este networking nos lo ha mandado Gema que es oyente también nuestra y también ha participado en el podcast así que le agradecemos que nos haya mandado este evento y voy a decir dos más solamente el 30-31 de octubre el primer congreso internacional de reciclaje de residuos de construcción y demolición en Madrid y luego tenemos otro también recordar el primer congreso nacional de TFGs y TFMs de ambientales de temas ambientales no de ambientólogos el del 6 al 8 de noviembre en Burgos recordad que ahí vamos a estar si queréis nos conocemos y hacemos networking no solo a través de los podcasts y os ha guiñado el ojo y todo no lo veis no lo veis no lo veis pero os ha guiñado el ojo y vamos a acabar con es que brutal y vamos a acabar con las recomendaciones ¿qué programa que nos recomiendas esta semana justo justo lo que iba a recomendar el escarabajo verde ha vuelto a la nueva temporada y están haciendo programas sobre residuos entonces el primer programa se llama Amarillo 1 y hablan sobre el contenedor amarillo sobre el problema del reciclaje de plásticos en España muy muy interesante 31 minutos que valen oro en serio con Alvizlo ¿no? con Álvaro López con Alberto Vizcaín Alberto Vizcaín además de personas de Coembes por supuesto personas de Greenpeace personas de muchos sitios diferentes pero muy bien con datos muy bien elegidos y explicando muy bien para que la gente se entere de cómo funciona esto quién paga quién cómo se cobra es muy muy interesante y lo hace la televisión pública y a Ecoembes si está ahí Alberto a Ecoembes le dan palito seguro aunque le den voz sí bastante vale yo voy a hacer la recomendación yo voy a recomendar mirar un poquito ahora que no recomiendas tu podcast lo voy a recomendar yo un podcast que he descubierto gracias al podcast que me ha parecido interesante que se llama Trending que hablan de actualidad simplemente a los que les gusten los podcast no más de medio ambiente hablan de actualidad en general y son 4 o 5 opiniones de personas bueno y está interesante la verdad que el programa Trending y creo que salen los jueves por la tarde y es muy interesante de la red de podcast de Milcar FM y eso que os gusten los podcast os lo recomiendo que es cortito y ya está chulo está merece la pena y Dani como siempre decimos ¿qué nos recomiendas tú? pues mira yo tengo un podcast que sale el domingo a las 9 de la mañana en Castilla-La Mancha Media donde en el programa de divulgación Investiga que no es poco que bueno la iniciativa aparte de la Universidad de Castilla-La Mancha sale un grupo de investigación que se llama Ecología Forestal en el que casualmente participo yo con lo cual os voy a recomendar el podcast de mi entrevista sobre ecología el fuego y restauración por incendio pero es el sale este el domingo oye el domingo 13 estamos en 11 el domingo 13 esto sale publicado el 15 salió el domingo 13 con lo cual lo podéis bajar de CMM Investiga que no es poco vale y en ese participas tú directamente vale genial genial bueno y el otro que participo esto no es un podcast pero me has dicho que podía aquí contar aquí pedimos siempre recomendaciones de cosas lo que quieras recomendarnos si nos quiere recomendar tu libro nos parece genial a ver si luego me voy a quedar sin sitio y no me dejo que hable de la página de una red nacional de investigadores pero bueno que intenta ser divulgativa y la que actualmente soy coordinador que Fuego Red donde bueno pues hacemos una visión de una visión general de efectos de los incendios sobre suelos ecosistemas están entrando grupos de teledetección de ecología grupos de investigación de ciencias forestales y bueno os he mandado el enlace pero si buscáis Fuego Red seguro que lo vais a encontrar y tenéis cosas interesantes muy bien pues dos recomendaciones muy interesantes y queda pendiente que hablemos de fuego centrado en fuego o en este poca o en otro Dani pero ahí yo te voy a enganchar para que hablemos de fuego de fuego pero hay que invitar al divulgador de fuego ¿no? a Fuego Lab a Fuego Lab a Fuego Lab hay que hacer una presión hay que hacer la pinza a Fuego Lab a Fuego Lab para que participe sí o sí sí o sí sí o sí seguirle en Twitter Fuego Lab me merece mucho la pena seguirle mira otra recomendación más seguir en Twitter a Fuego Lab pues nada y ahora como siempre despedimos al invitado muchísimas gracias por estar aquí pero antes de irte bueno de irte antes de despedirnos que ya cerramos el programa ¿dónde te podemos encontrar? ¿dónde estás tú? aparte de la red de Fuego Lab en Twitter tengo Twitter danielmoyaab tengo página de UCLM de investigador daniel.moyauclm y bueno y luego ya en los portales de investigación en Orsi ResearchGate y la web of science que ahí simplemente poniendo en el buscador danielmoyauclm podéis encontrar publicaciones científicas sí pero más divulgativo Twitter daniel.moyauclm y en Twitter danielmoya barra baja ab muy bien perfecto pues muchísimas gracias y lo dicho muchísimas gracias por haberte animado a participar con nosotros en el programa espero que hayas disfrutado me lo he pasado súper bien muchas gracias por invitarme y nada pues a ver si escribimos algo de esto de la gran vedetada ¿no? por ahí en algún medio sí a ver si escribimos algo a ver si escribimos algo venga no corte no corte cerramos el programa y nos ponemos a escribir no te vayas no te vayas de aquí que Enoch despídete tú y nos vamos pues nada es suficiente por hoy muchas gracias Anel y vámonos venga pues recuerda que puedes encontrarnos este podcast en Evox en Spreaker en Spotify en Google Podcast en cualquier reproductor de podcast como siempre digo yo en 200 sitios más y en YouTube en YouTube también nos puedes encontrar os esperamos la semana que viene en Actualidad y Empleo Ambiental y durante toda la semana en TrabajoEnMedioAmbiente.com y en nuestras redes sociales nos escuchamos adiós